Luto en la televisión, falleció el actor y presentador Alberto Reina a causa de un cáncer. Hace pocos minutos se conoció acerca de la lamentable muerte del famoso productor, actor, voz comercial, empresario y presentador de televisión Alberto Reina tras más de 50 años de trabajo, víctima de cáncer de pulmón. Alberto Reina falleció a sus 71 años luego de una larga batalla contra el cáncer que había sido detectado algún tiempo atrás. Reina estaba internado en el hospital y al pasar de los días las cosas se fueron empeorando. Se había retirado en el 2014 de la televisión luego de estar más de 50 años ligado a los medios de comunicación. Según contó uno de sus cuatro hijos, los síntomas de su enfermedad aparecieron hace unos meses cuando el señorón empezó con una toseca que se volvió bastante molesta. A principios de año el asunto se fue agravando cuando se sumó una agitación muy incómoda ya que daba unos pasos y le faltaba el aire por lo que se hizo exámenes de casi todo, incluidos ultrasonidos, TAC y radiografía en los pulmones. En un principio le dijeron que lo que tenía era una manchita en un pulmón, pero terminó siendo cáncer en ese órgano. Al conocerse la triste noticia, las redes sociales se inundaron con mensajes de despedida y de pesar a sus familiares. Trágico día para el mundo de la televisión.